Hay como una leve sensación de que todo terminó, porque se fueron relajando las cosas, pero el que lo vive en este momento, como lo estás viviendo vos, la cabeza te explota, porque pensás, me van a internar, me voy a quedar sin aire, van a internar a mi hija, digo, te pasan todas esas cosas por la cabeza. Yo pensaba también, ¿quién pierde más? Todos perdemos con el COVID, ¿no? Pero ¿quién pierde más o a quién se le dificulta más? ¿Al que está solo y tiene que pedir ayuda y nadie puede entrar a ayudarlo? O al que está en familia, como estamos nosotros, que si te internan a uno, no sabés qué hacés. Yo si me internaba en una hija, les decía, chicos, mátenme, voy y me interno con ella, pero si me internaban, ¿a mí qué pasaba en esta casa? Vos sabés que estuve tres noches sin dormir, yo no tomo pastillas para dormir nada, porque estoy muerta de sueño todos los días de mi vida. Tomé todos los días pastillas para dormir, Ángel, y las últimas no me hicieron efecto. Estabas pasada. De la ansiedad. Te juro que... Y vos decís, che, pero debes... Ahí te dicen dos, descansa, aprovecha este tiempo, descansa, descansa.